Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa alto Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Tú no me quedo esperando a tu puerta Vivo pensando la noche se envela Y si lo he perdido la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado De cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tengo el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Siente el bajo que va subiendo No me dejes en esta soledad Te pido Me da peligro Pues me lo pido Si tú me llamas te juro que vayamos Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio, que esta es mi canción Ay, no me puedo estar parado A buscar de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Me da peligro Pues me lo pido Si tú me llamas te juro que vayamos Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero